indiscutiblemente señores las boletas para ver yo te voy a decir una cosa yo creo que eso puede ser espérate esa es mi taza y hay quizás es una estrategia de mercado porque yo no creo que se hayan vendido pero si hubiese podido compro también es el michael jackson es el fenómeno del momento hello buenas a los días y por qué la puerta del carro y los hermanos del joker la señal está mal Mala Rosita, se te está cortando. Voy a llamar, voy a llamar. ¡Ay, Dios! ¡Sarinel! ¡Dime! ¡Ven, que yo la cogí! ¡No me cierres! Pues dale, dale, suéltala. ¡Mira! ¡Ahí anda la foto de la muchacha que trabaja en el pachá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya he sacado nuevecitos! ¿Ya anda una foto de la que se puso el imen? ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Cuatro! Bueno, no puede ser. El cine lo dice, que el imen no paga. El imen no paga. No, el imen, el imen. ¡Ven que lo dijo ya, no! ¡Dale, Rosita, dale! ¡Mira! ¡Traendo! ¡Dime, Rosita! ¿Y qué es lo que va a pasar con Jen Quesada? ¡Yay! ¡Esa no sabe de una! ¿Y qué le pasó ahora? ¡Ay, pues ya me he cortado con la muchacha que trabaja en el doctor Natra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya que son chimes! ¡Ah, qué pena, qué pena! ¡Están en chimes! ¡Ya están en chimes! ¡Ya no quieren trabajar juntas! ¡Y por qué están en chimes, Rosita! ¿Por qué será? ¡Si te ha dicho! ¡No te casas! ¡No te casas! ¡Ah, bien! ¡Mercabeo! Señor, es el fenómeno. ¡Michael Jackson escribía y cantaba su disparate también! ¡No, no, no! Mira, yo fuera el dueño del programa y te quito un sueldo. ¡Pela Pustán! Te quito un sueldo. Te voy a dar una sola canción que es un tollo. ¡Och, ocho! De Michael Jackson. En su momento, en su momento lo tildaban los grandes cantantes de la época, 70-80, de una persona que era más ritmo que canto. ¡Hé, hé! Helen, ¿estás bailando? ¡Helen, ¿estás bailando? ¡De verdad! ¡Estás bailando, Helen! ¡Puedo ser un performance! Un gran bailarín, un showman. O sea, es un asistencial. Incomparable. No, 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 incomparable. A los 12 años era una estrella. Perdón. A los 12 años era una estrella. Con el Jackson 5. Perdón. Señores, están cayendo mucho más bajo que la necia comparación del Alfa con Juan Luis Guerra. Están cayendo mucho más bajo. ¿Ustedes lo que quieren hacerse virales? No, no, no. El Alfa es el Juan Luis Guerra de estos tiempos. Ganó un premio a los nuestros ahora mismo. Y llenó el Madison. Es un premio a los nuestros. Bueno, es un premio a los nuestros. No, no, es un premio a los nuestros. Es un premio. Es un premio. Es un reconocimiento. Claro, es un reconocimiento internacional al trabajo que le está realizando. Señores, ¿les guste o no? ¿Les guste o no? Es lo que yo digo. Es un fenómeno. Fenómenos mundiales y tienen una gran camada de seguidores. Yo conozco una niña de 15 años que su regalo de 15 años ya pidió que quería ir a ver a Bad Bunny. Y le dieron incluso. Y de hecho, le dieron. Ella tiene su dinero ahorrado para su boleta de Bad Bunny. Pásame la juca. Perdón, perdón, perdón. Dile que ya la vendieron. 15 años ya ahorró para comprar su boleta de Bad Bunny y con 24 va a tener 6 muchachos y gorda y barriga. Claro que no. Claro que no. No necesariamente, Raeldo. Porque no podemos generalizar. O sea, yo entiendo es que son artistas que están en su momento y es normal que el público lo ha trabajado. Claro, yo y yo. Ahora lo que yo no, para mí está muy rápido de que ya se vendieron esa boleta. Ese concierto es en octubre. Hay que mercado negro también. Falta muchísimo tiempo para ese concierto de que para que ya estén agotadas. Hay que darle honor a que honor merece. Raeldo. Romeo vendió las boletas. El tener la capacidad. Mira, podría ser el millonario, un millonario aquí que la compró toda, pero tener la capacidad de en 24 horas poder soldar 45 mil boletas, eso es... Ey, no será estrategia. Ey, tú que sabes de eso. Eso no será una estrategia. Pero de ahí, de ahí. Eso no será una estrategia para crear ese morbo en la gente de salir huyendo a comprar la boleta. Yo se lo dije fuera del aire. Yo le dije a Raeldo, para mí van a tirar una segunda función. Y Raeldo dijo, ¿y cómo tú crees que van a manejar eso? Que no sé qué. No, no, no. Perdón, perdón. Mira algo. Todo es válido. En la guerra y el amor, todo se vale. Sí. Ellos tienen su guerra mercadológica. Señores, mira, aquí no hay forma de coger un tema en serio. Entonces, puede que sea una estrategia, puede que no lo sea. Ajá. De la única manera que nosotros podemos confirmar eso es con los organizadores. Llámalo. Llámalo. Llamo a Gamal, le pregunto, y simple y sencillamente van a... Y de hecho, yo me atrevo a llamar a Gamal y él contéptame el teléfono que no tengo boleta. Ajá, porque es tenso ese tiempo. Sí, pero mira algo, te voy a decir, te voy a decir algo. Puede que sí, puede que sí, porque hay una euforia con el tipo. Totalmente, hay una euforia. Señores, la gente no quiere irse fuera. Increíblemente, increíblemente, de esas llamadas que tú no te esperas, a mí me entró ayer una llamada de una persona importantísima en esta sociedad. Perdón, perdón. ¿Te llamó Papón? No. O sea, una gente que a mí me entró esa llamada y una llamada, tú entiendes, pesada, una llamada pesada. ¿Tú sabes para qué me llamó? ¿Para qué? Para saber si yo tenía acceso a boletas de ese concierto. ¿De Bad Bunny? Está relajando. Porque sus hijas quieren ir. ¿Tú ves? Sí, no, hay una euforia colectiva. ¿Y si hay 45 mil familias? Se acotó temprano, mañana hay que estudiar. Señores, gente va a comprar boletas para acaparar. ¿Es así? Conseguido. Es un fenómeno global. Global, global, no de Latinoamérica. Global. Aquí hay gente que no tiene que hacerlo en fin de semana. El tipo se ha pegado en español en Estados Unidos, metido, metido, contratado en la WWE, la WWE, gringo, 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 los redneck quieren a Bad Bunny. Y ahora mismo tengo una película con Brad Pitt, en una escena de acción con Brad Pitt de tú a tú. Bad Bunny y Brad Pitt, dime rápido. Rápido, rápido, rápido. en The Bullet Train con Brad Pitt and Brad Bullock y Aaron Taylor. Traga, traga la saliva, traga la saliva. Traga, traga la saliva. Tienes que manejarte porque no te puedes ahogar apagando un fuego. ¿Tú te imaginas? ¿Qué apagando un fuego te ahogas? Aquí no pasa nada. Yo seré oficinista, ¿sabes? No, depende. Me has ahogado dos veces ya. Depende del fuego, depende del fuego que lo vaya a apagar. Sí, no, pero es que nadie está poniendo en tela de dudas. Honorables, honorables. Coño, lo grandioso que es. Ahora, que lo compare con Michael Jackson. No, no, hay que quitarle una quincena. Yo le quito una quincena. Yo como líder y administrador y propietario de este programa suspendo a Miguel por cinco segundos. No, cinco segundos. Ya ha pasado. No te vayas, Miguel. No te vayas. Son cinco segundos nomás. Cinco segundos fue. Señores, miren, increíble lo que ocasiona esto infame. Ya está suspendido, Miguel. Fue cinco segundos. Ya se fue a la suspensión pero él se quedó suspendido. Diablo. Mentira, era una diligencia que tiene que hacer Miguel ahora. Que no puede mandar a nadie. Mira, en ese evento de Bad Bunny, ¿de cuánto tú crees que se está hablando en recaudación? Bueno. Cientos de millones de pesos. Muchos, Cientos de millones de pesos. hablaremos ya, estamos hablando de varios millones de dólares. Tan sencillo como eso. pero es verdad entonces que esos urbanos se granjean en buena fortuna. No, 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 querido, querido, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. O sea, están moviendo montañas de dinero. Punto. No hay, no hay que, pero ¿qué pasa? Que el negocio de la música siempre ha movido montañas de dinero desde siempre. Sí. Pero lo que pasa con ellos es que están manejando sus carreras de forma independiente y precisamente por eso pueden ostentar las fortunas que están ostentando. Porque ya no hay empresas discográficas. Sí, sí las hay, sí las hay, pero Daddy Yankee marcó, como lo dijo el maestro Taylor aquí hace un tiempo, Daddy Yankee marcó un momentum en términos de adueñarse de su carrera y de sus canciones y de sus pistas y eso es lo que le ha llevado a tener la gran cantidad de dinero y el gran poder que manejan esos muchachos. Se han hecho, de hecho, y es una situación coyuntural lo que está pasando. La situación coyuntural que está pasando con los muchachos del género urbano es que empezaron a compartir sus contenidos en una época donde los jóvenes decidieron vivir su vida y dejaron de luchar por una sociedad que cada día les falla más. Hola, buenas. Aló. Tú sabes que a mí me gusta Raeldo porque a él se le mete de vez en cuando como esa venita de Freddy Veragoyco. Mira, Raeldo. Dímelo, mi hermano. Yo necesito que por favor tú me consigas el número de Rosita porque esa foto yo la quiero. ¿La foto de Rosita? No, la foto de la que se hizo el ime. Ah, tú, ok, ok. Rosita, mándamela por WhatsApp ahora mismo para mandársela a los muchachos. Rosita me escribe a cada rato por WhatsApp. Sí, sí, yo la quiero la foto también, Rosita. ¿Cómo así? No, no, pero yo va a tener juicio de valor. Juicio de valor. Eso no se puede así, ustedes son unos plebes todos. Adiós, mi hermano, cambio y fuera. En resumidas cuentas, yo creo que lo que está pasando es coyuntural, es coyuntural, porque es que imagínate tú los padres de la patria, pongámoslos de ejemplo, que acabamos de pasar el 27 de febrero, el natalicio de Mella, de Duarte, por ahí viene el de Sánchez. empezaron jóvenes ellos a gestar las gestas patrióticas, no valga la redundancia. ¿Y cómo murieron? Mella solo. No, 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 no. Mella no murió solo. Mella murió en un charco de mierda, punto. Murió de disentería, enfermo, en una cama, en una casa que se le estaba cayendo encima, pobre. Duarte murió pobre, abandonado, olvidado y vilipendiado en Venezuela y Sánchez murió fusilado como un vil delincuente. Los que hoy están adornando los más grandes edificios estatales fueron ignorados por la sociedad y tú sabes lo que está pasando ahora mismo con los grandes corruptos que son los que lideran la opinión popular y son los grandes aristócratas de nuestra sociedad y son los que manejan todo el dinero del mundo. Los que se han robado la esperanza de la gente, la salud, la educación, la comida de este pueblo son los que andan en sus grandes carruajes y sus chipetas del año comiendo en los más finos restaurantes y la gente lambisconeándole las botas y los pies. Entonces, por eso es que esta sociedad está girando su... Por eso es que los muchachos lo que quieren está en discotecas, con su juca, con su vaina, porque la sociedad no les está entregando nada. Porque van a las universidades, se parten el lomo siete años para estudiar una carrera y cuando salen lo que quieren ofrecerles es un trabajito de mierda. Con un sueldo miserable. ese es el problema social que hay y estos muchachos que abandonan la universidad y se meten en un play, viene un equipo y lo firma por un millón de dólares y lo único que hacen es darle a una pelota con un bate. No, 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 no. Pero eso requiere... No, no lo estoy minimizando. Perdón. Pero eso requiere de un entrenamiento y una preparación para poderle dar. No lo estoy minimizando, estoy diciendo que quien quiere ir a una universidad a estudiar siete años, no es todo el mundo que está en eso. De hecho, las universidades todavía están formando, están formando, no llena no tan. Llena no tan. Porque cada vez más, tú sabes que está llena, llena tanto la discoteca y todos los días. Llenóte el concierto de Bad Bunny. Sí, no, ese está repleto. Entonces, tú entiendes. Soldado. Entonces, eso es un reflejo de cómo esta sociedad le está fallando agresivamente a los jóvenes, a nosotros los jóvenes. Cómo apoyan, las grandes marcas se están respaldando, apoyando y aupando con todo el dinero del mundo, con todo el mercadeo, con toda su capacidad a infames. Y yo no me refiero a antivalores. No me refiero a antivalores. Me refiero a infames, a gente que lo que promueve es la promiscuidad, la droga, la bebedera y la gozadera. No está mal pasarla bien. Claro que no. No está mal divertirse. No. Para nada. Al contrario, es necesario divertirse. Hay que distraerse. Pero mi hermano, lo que está pasando está fuerte. Aquí nadie quiere asumir responsabilidades. Señores, los muchachos ni hijos quieren tener. Y eso está perfecto. Si tú no quieres tener hijos, no hay ningún problema. Pero lo que está pasando en las redes sociales, o sea, nadie quiere asumir posiciones. Nadie quiere asumir posiciones porque opinar es peligroso aquí. Y es triste. Lo que está pasando es triste porque vamos camino a una sociedad acéfala. Vamos camino a un abismo del que no vamos a poder salir. Y cuando estemos en ese hoyo y miremos para arriba, es que no vamos a poner la mano en la cabeza. porque ahí sucede una de dos. O se acaba la civilización como nosotros la conocemos o ya vamos a empezar en una de esas películas donde no hay ley, donde quien quiera puede hacer lo quien quiera y no pasa nada y bim, van un tiro, te dan y te dejaron ahí mismo y se fue el tipo. Eso es triste. Y tú sabes que es lo peor de todo, Raedlo, que en ese abismo profundo al que tú te refieres, Baboni lo va a llenar también. ¡Lo va a llenar! ¡Es un fenómeno el tipo! ¡Es un maldito fenómeno! Dale al cambio porque tú no puedes ser. ¡Es un bárbaro! ¡Es un bárbaro! Eso a mí me da tristeza. Cambio y fuera. Cambio y fuera.